¿Qué pasa? Que no lo podes creer Enciende Que se lo cheere otra vez ¿Qué pasa? Que no lo podes creer Enciende Que se lo cheere otra vez ¿Qué pasa? Que no lo podes creer Enciende Que se lo cheere otra vez ¿Qué pasa? Que no lo podes creer Enciende Que se lo cheere otra vez Original, original, son los Jerry's de nuevo que cantan, no sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar, pero las chicas ya se alteran cuando escuchan mi voz. Me dicen, papá Jerry, no calles, por favor, porque ella quiere que le cante suave en el oído. Palabras de amor, con telura y cariño, como es algo normal, la voy a complacer. Algo fenómeno, lo voy a suceder. Algo fenómeno, lo voy a suceder. ¿Qué pasa? Que no lo puede creer. Enciende, que se los Jerry's otra vez. ¿Qué pasa? Que no lo puede creer. Enciende, que se los Jerry's otra vez. ¿Qué pasa? Que no lo puede creer. Enciende, que se los Jerry's otra vez. ¿Qué pasa? Que no lo puede creer. Enciende, que se los Jerry's otra vez. Llegó Carlos Chery, el que faltaba, me creía muerto, yo andaba de parranda. Y si no me creen, pregúntale a mi abuela lo que le sucedió. Se puso a verlo y también se le pegó. Se le pegó. Este no es vestido, recintesa, no es por todo. So what happened to you? Y quedaste medio loco. En este momento empezamos a rapear, pome tú las pistas que llega a improvisar. En el momento no es vestido, recintesa, no es por todo. So what the, 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 so what the. Neve tiro, recintesa, no es por todo. So what the, so what the, so what the, so what the, so what the. La gente se pregunta mira que foque llegó pa publicarlo en la casa. ¿Qué pasa? Que no lo puede creer. ¿Qué pasa? Que se lo cheere otra vez ¿Qué pasa? Pe, 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 pe. Oye, me pana, te dije que nosotros nos venía jugando. Nosotros somos los Chery, Carlitos Chery, Pablito Chery, la melodía del barrio. Beat y Kro produciendo la vecindad Studio Reddol. Malocorita.com, la página que está matando. Carlitos, el creador de la página. Eddie, el hombre del fuerte, la foto show. El Jetta, Emilio, el fuerte del colmado de la esquina. Libertad con 10, ¿ok? Te dije, Pablo, la melodía del barrio con Carlitos Chery en la casa. Te dije, la vecindad Studio. Yamal, metiendo mano. Y VT Kro. Te dije, la gente buena de la esquina. Fuego con todo. Y te dije que me persiga, que sigo siendo yo el enemigo. El único cuñado que siempre está activo. Kenko, la carátula, el ministro, el fuerte de la cañita. Nosotros somos los Chery.